El camino empederado ondula entre prados y arbustos y bellos montículos de flores de todos los colores. La brisa tibia sopla con suavidad desde una dirección indeterminada, refrescante y aromática. Tus pasos, lentos, relajados, no requieren esfuerzo. Caminar en este luminoso jardín colorido es casi levitar navegando la marea de viento que sube y baja con cada respiración. El sol es brillante, pero no quema, no satura tus ojos. La luz es perfecta, la temperatura es perfecta, los colores son los ideales. Es casi, casi como tu lugar feliz. Pero ese lugar es personal, ajustado a tu necesidad de escapar, encontrarte, de comulgar con tu alma. Este jardín, ciertamente, no es imaginario. No es posible imaginar con tal nivel de detalle las notas trinadas por cada una de las aves de la miríada que vuela, salta, anida en las ramas de los árboles. No puedes inventar de la nada el crujir de las piedrecillas del camino o el perfume del arcoíris floral alrededor. El lugar feliz es tan perfecto como el ser humano que lo crea, y este lugar es perfecto. Incluso las gotitas de lluvia que de pronto empiezan a caer sobre tu rostro, al menos al principio. Luego, las gotas son grandes y te golpean con brusquedad y el sol se oculta bajo un manto de nubes plumizas, pesadas, amenazantes. Y entonces cae un rayo. El rasplandor enseguece y el estruendo hace vibrar tus oídos, tu cráneo, tu columna vertebral. Tuvo que caer muy cerca porque la descarga se siente como un golpe en el pecho que explota desde adentro y lanza espasmos hasta las puntas de los dedos. La lluvia recia y es cada vez más fría y sientes el riesgo de una nueva descarga. El árbol es enorme, oscuro y rígido, muy diferente de los gráciles mástiles de velas verdes que oscilan con fuerza capeando la tormenta. Entre las raíces del árbol hay un agujero, el único refugio visible contra la violencia del temporal. Otro relámpago, el trueno es una explosión dentro de tu cráneo y la descarga parece quemar el interior de tu pecho. Quizás sea efecto del fragor, pero un débil silbido agudo, plano, invariable, empieza a hacerse más nítido en medio de las hojas y las ramas que se quiebran y el aguacero y las voces. El árbol está más cerca, la cueva entre las raíces promete cobijo, pero la oscuridad es demasiado densa, el árbol inmóvil parece reír. Una nueva descarga, la respiración se ha detenido por el impacto, tu pecho duele por la explosión y los ojos intentan recuperar el foco. El silbido es cada vez más fuerte y las voces parecen más cercanas, parecen preocupadas. Alcanzas a entender algunas palabras sueltas que hablan de alguien que se va. Justo al llegar a la entrada de la cueva hay una nueva explosión de luz y un oscuro estruendo y tu pecho duele y las extremidades entumecen. El silbido es insoportable, las voces suenan más cerca, pero solo entiendes dos palabras. No responden. La abertura entre las raíces tiene suelo de piedra que se interna en una oscuridad espesa, una luz negativa que absorbe todo color y todo calor. Caen más rayos justo fuera de la abertura, el silbido sube de volumen pero mantiene el mismo tono, las voces se alejan a medida que la penumbra de las entrañas del árbol se acercan. Solo alcanza a escucharse una sola frase corta, contundente. Se ha ido. El árbol ríe con una risa macabra a medida que la oscuridad te envuelve, te atrae, te sumerge. Más voces pero provienen de la oscuridad, voces que gritan y lloran sin palabras. El silbido se interrumpe, los gritos de dolor, angustia y tristeza se hacen insoportables y la oscuridad es total. brasta, contundente. Patricia